El cuarto cuaderno se titula Europa hace un millón de años. Su autor es Marcos Terradillos. Está escrito con un vocabulario y un estilo muy accesible y coloquial. Después de una brevísima introducción histórica sobre los primeros homínidos en Europa, se hace e intenta responder a toda una serie de preguntas significativas. ¿Por qué salieron de África? ¿De dónde llegaron? ¿Cuándo se produjo la llegada? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Por dónde llegaron? ¿A qué tuvieron que adaptarse? ¿Qué tecnología se desarrolló en la ocupación de Europa? ¿Cómo era la vida cotidiana? Finalmente, describe resumidamente 10 yacimientos arqueológicos europeos con una cronología superior o más o menos de hace un millón de años. La primera parte histórica está bien resumida. Por supuesto, se podría desarrollar todavía mucho más, ya que con ella se puede hacer un buen guión de thriller. Recordemos la secuencia de los hechos. 1829, se recuperan los restos neandertales de Engis. Ni caso. 1848, el mismo año de la publicación del Manifiesto Comunista, se recuperan los restos neandertales de Gibraltar. 1856, se encuentran los restos en Neandertal, la primera interpretación será muy discutida. 1859, Darwin publica el origen de las especies. 1864, el anatomista Irlandesquín los clasifica como una especie fósil. Por fin. 1889, Haeckel denomina Pitecantropus a un presumible eslabón perdido todavía no hallado. 1891, el médico Eugène Dubois encuentra los primeros restos de Homo erectus, que en 1894 publica como Pitecantropus erectus. Por las críticas que recibe se le acaba yendo la olla. 1907, se descubre la mandíbula de Mauer de Homo heidelbergensis, la forma europea de Homo erectus. 1908, aparece oportunamente el presunto fósil de Piltdown que se anuncia en 1912. Un fraude que servirá a algunos académicos para aparcar la evolución humana hasta 1953. Año 1924, se encuentra el australopiteco, que el abate brehuí, abate de la línea de antepasados humanos. Años 60, los hallazgos en África Oriental restablecen la línea evolutiva hominida. Esta novela se podría ampliar con toda la historia de la investigación sobre la primera llegada de hominidos a la península europea de Eurasia. La polémica suscitada del reconocimiento de los yacimientos más antiguos se ha repetido también para otros continentes, como el americano y el australiano. También en los años 70 hubo toda una discusión entre una serie de investigadores que postulaban la presencia humana en yacimientos muy controvertidos de más de un millón de años. Balonet, Lunarviel, las terrazas de los ríos del Rossellón y de Girona, etc. La discusión estaba entre los partidarios de una cronología larga, como Lumley o su discípulo Carbonell, y otros que negaban la mayor parte de los yacimientos con cantos tallados, que se habían clasificado como correspondientes a un paleolítico arcaico de más de un millón de años. Esa denominación de paleolítico arcaico fue cambiada luego por otra más neutra, lo de modo uno, debido a la preeminencia de la terminología inglesa, que era más bien del bando, que caía más bien del bando de los escépticos de la cronología larga. Esa historia es muy suculenta porque, por ejemplo, una de las personas que más se opuso a la llegada antigua ha acabado su vida investigadora justamente en el centro de investigación de Atapuerca, donde sus adversarios han demostrado de forma, yo creo que ya irrefutable, la cronología larga. Teniendo en cuenta de que existían ya partidarios de la cronología larga, quizá no habría que hablar propiamente, como se hace en el cuaderno, de que el hallazgo de Homo Antecesor fue una revolución en arqueología. Veinticinco años antes, el impulsor de los trabajos de la trinchera, los de Alcarbonell, ya se había empeñado en encontrar la prueba definitiva de esa cronología larga. Ya se había empeñado y sabía que encontraría tarde o temprano un fósil humano. Truculenta es la historia de los yacimientos de Granada, de donde su principal valedor acabó expulsado y desacreditado. Le arrebataron los yacimientos por los que tanto había peleado, antes de su prematura muerte. Una vez enterrado, ahora no solo se ha reconocido la presencia humana más antigua, sino la cronología más antigua de un fósil humano de Europa Occidental, en uno de los yacimientos cuya raza. Pero claro, todo esto, como diría el autor del cuaderno, es otra historia. Es la historia de la arqueología prehistórica en Europa y podría llenar un libro entero. Bueno, en realidad ya existen a la venta algunos libros y, de todas formas, sigue siendo una asignatura pendiente en el currículum académico de las universidades españolas. En esta breve historia hay un pequeño error que cada vez es más frecuente y que se va arrastrando desde hace tiempo. Se dice que todo cambió con el hallazgo de los restos del Valle de Neander en 1856. Los primeros restos se habían recogido en Bélgica casi 25 años antes y en Gibraltar 8 años antes. Los de Alemania sí que fueron los primeros en ser reconocidos como pertenecientes a una forma fósil, a una forma prehistórica distinta, la forma neandertal. En realidad no se hallaron en Neander, sino que se hallaron en la cueva Feldhofer, donde existía una cantera, y recibieron el nombre específico a partir del paraje neandertal, antiguamente llamado Neandershöhle, en honor a un pastor evangélico, poeta y compositor de cánticos religiosos muy famosos en Alemania. Este pastor frecuentaba el lugar para inspirarse 100 años antes del descubrimiento de los restos. El nombre auténtico de este cura era Joachim Neumann, aunque su familia se había cambiado el nombre, se había renombrado Neander, para hacérselo más clásico y más griego. Hay algunas preguntas que se plantea el autor que quedan, como se dice, provisionalmente contestadas. Hay otros puntos sobre los que se pasa de puntillas, como por ejemplo la pertinencia de la taxonomía de homo antecesor y lo que es todavía más problemático, la presunta especie nueva de los restos más antiguos de la trinchera de la cima del elefante. Evidentemente hay cuestiones que no pueden resolverse porque estamos hablando de centenares de miles de años y solo de un puñado de yacimientos. Cuando se plantea por qué salieron de África se insiste en que no fue intencional. Eso está muy bien, porque las personas actuales nos imaginamos la migración a veces a la manera de la conquista del oeste o como la ocupación europea del continente americano, que son eventos que duraron apenas 300 años, cuando en realidad, cuando estamos hablando de la ocupación humana paleolítica, estamos hablando de más de 300.000 años, de un proceso que duró centenares de miles de años. De todas formas, se recogen dos posibilidades, la que coloquialmente describe como migrar al norte oliendo y persiguiendo la comida, o aquella otra posibilidad que había planteado hace años también Carbonell, que podríamos llamar expulsión del paraíso, siguiendo una moda de expresiones de inspiración bíblica, como la misma de la Eva Negra. Esta describe el mismo fenómeno para Homo sapiens. Esa hipótesis de la expulsión del paraíso implicaría que los homínidos de África van siendo expulsados repetidamente por otros homínidos más desarrollados y menos anticuados y son expulsados hacia el norte. En realidad, los homínidos no vienen solos. Más que una migración, lo que podríamos pensar es que hay asociaciones de fauna africanas que se van expandiendo repetidamente y que van ocupando un rango geográfico hacia el norte y hacia el este, de la misma forma que también hay especies asiáticas que se expanden hacia el oeste, ya que Europa no es más que la península más occidental de Asia. Así, el por qué se expandieron debe estar ligado a la misma causa de la expansión de esas otras especies, de carnívoros y de herbívoros. Otra cosa distinta es cómo pudieron sobrevivir en un clima y una estacionalidad, en una vegetación tan diferente. Aquí la respuesta tampoco es evidente. Decir, como se hace en el cuaderno, que se debe a nuestra capacidad de adaptación no es decir nada. En primer lugar, porque no sería nuestra, si es una especie distinta a la actual, no es nuestra. En segundo lugar, porque tampoco es definitivamente o únicamente nuestra. La compartimos con todas las otras especies que también salieron del África y que también se adaptaron al nuevo clima de la península euroasiática. Hay, por supuesto, también en el cuaderno, algunos tics que la gente que hacemos arqueología pasamos a nuestros lectores sin pensarlo demasiado. En el cuaderno, por ejemplo, se dice hay que pensar que la vida en la prehistoria tan antigua era extremadamente dura. Claro, extremadamente dura, ¿en comparación con qué? ¿Con la de una criatura que trabajaba en las minas de carbón en el siglo XIX, en Europa? ¿O con la de un europeo medio de antes de la crisis del 2008? Esto, evidentemente, el tema de la vida dura o no dura, se tiene que relacionar y se tiene que contrastar con el capítulo del cuaderno como era la vida cotidiana. El tema de la termotecnología, de la que hablamos en el vídeo anterior, es una parte de las variables a tener en cuenta. Pero no hay que olvidar que no tenemos un registro suficientemente discriminante todavía como para saber el clima o la estación del año que corresponde a una determinada ocupación de un yacimiento. O si existían movimientos estacionales o contracción y expansión de los hábitats ocupados al mismo ritmo que en los cambios del clima. En cuanto a la alimentación, los datos tampoco son muy explícitos. El autor parece dar a entender que la vida en el norte, en un paisaje distinto y más hostil, implicaba desarrollar el cerebro. Él plantea el dilema entre comer carne para desarrollar el cerebro a un arriesgo de ser devorado por carnívoros con los que se entraría en competencia. O bien, comer vegetales para vivir más cómodo, pero con un cerebro menos complejo. Ser herbívoro tampoco está exento, desde mi punto de vista, de peligros por consumir plantas venenosas y tampoco les libraría de los carnívoros. Pero esa bifurcación evolutiva que plantea no se produjo en Europa, sino bastante antes en África. El sarro dental y los problemas dentales tampoco son una prueba de vida muy dura. Son problemas que encontramos en casi todas las sociedades humanas, incluso en aquellas con una sanidad pública eficiente. Yo discrepo en este caso, con el cuaderno, en el punto de la alimentación vegetal, cuando dice que estaría disponible todo el año. Las inclusiones contenidas en el sarro, para mí, no son exclusivamente indicadoras de la dieta. Las gaminias no están disponibles todo el año y el polen del pino, obviamente, no se come. En realidad, para mí, la solución al dilema también la deja clara. Unas estrategias oportunistas en las que se aprovecha de todo, carroña, caza y vegetales. Por lo tanto, unas estrategias no muy diferentes de las que se supone que tenían en el punto original de partida. En el próximo episodio continuaremos con el mismo tema, ya que el cuaderno que viene a continuación trata de los primeros ocupantes de Europa.